La conectividad con Canadá es muy importante para el turismo de Mazatlán y bueno, durante un muy buen tiempo, por el producto de la pandemia, tuvimos que prescindir de la llegada de los canadienses por las restricciones propias que tuvieron ahí en Canadá. Pero ya recibimos el primer vuelo de WestJet hace unas semanas, ahora viene este de Swoop, próximamente en noviembre viene uno de Sunwing. Vamos a abrir una ruta a Montreal y esperemos que se abra también la ruta a Vancouver y pues para nosotros, como comentaba, los turistas canadienses representan una parte muy muy importante de la economía en Mazatlán. Entonces, estamos muy contentos.